Estamos entrando en la sección 3 del curso donde ahora sí vamos a empezar a trabajar con los componentes de ChatCN UI. Unas pequeñas palabras antes de que ustedes salten y digan, hey, pero ¿dónde están todos los componentes? Aquí no están todos. Sí, no están todos, pero hay una gran mayoría. La gran mayoría de componentes van a estar aquí en esta sección. Pero ¿por qué los estoy separando en varias secciones? Y también el orden no está alfabético porque quiero tener unos componentes antes de utilizar otros, porque hay unos que trabajan de una manera muy similar, específicamente algunos que parecen como unos selectores y los combo box. Y los combo box también están basados en otro componente que se llama comando. Entonces vamos a ir poco a poco. Esto es un orden que yo decidí hacerlo de esta forma para que sea más fácil de asimilar. Vamos a comenzar con unos que son más fáciles, otros que son un poco más elaborados. Y también vamos a tener, recuerden, diferentes secciones donde vamos a estar trabajando con formularios, componentes que van relacionados a formularios, componentes del data table y luego la parte del tema. También eso lo vamos a tener separado. Como nosotros vamos a estar trabajando acá, primeramente vamos a ver los componentes de manera atómica y luego hay otros componentes que se relacionan entre sí. Pero poco a poco vamos a ir creando esta gran biblioteca de contenido. Algunos componentes los vamos a personalizar tanto con CSS, otros los vamos a modificar en sus comportamientos basados en Properties. Y también vamos a entrar a ese código que nos genera ChatcN y hacer modificaciones que son generalmente básicas, pero en algunos momentos también vamos a ocupar cambiar el comportamiento del mismo. Eso lo vamos a hacer en esta sección. Básicamente ustedes tienen que aprender a leer la documentación de ChatcN y recordar de que la mayor parte de los componentes que tienen alguna herencia, digamos, de JavaScript, es decir, tienen algún comportamiento de JavaScript, significa que vienen heredados de otro paquete. Recuerden que al usar ChatcN no significa que ustedes no van a tener ninguna instalación. Ustedes van a tener únicamente las instalaciones de usualmente las dependencias de Radix UI o de UseForm o de TankStackTable. Ustedes van a tener únicamente las importaciones de los componentes que realmente lo necesitan, lo cual es bastante útil. En fin, eso es lo que vamos a hacer. Después ustedes van a tener una tarea adicional donde van a practicar con los demás componentes que no están explicados por acá, pero van a tener una muy buena noción y una base sólida para poder utilizar cualquier componente que no esté explicado hasta este momento o al terminar esta sección. Es una sección larga, tal vez es la sección más larga del curso porque son muchos componentes de los cuales quiero cubrir y personalizar. Los veo en la próxima clase. Por cierto, se me había olvidado decir algo y es que cuando ustedes avancen esta sección y pues ya termina la misma o terminen el curso, por favor les voy a pedir de todo corazón que si pueden y este curso les sirve, compártanlo con otras personas. Es decir, mándenles el enlace de detalles si pueden o el enlace del video de YouTube o donde sea que ustedes lo estén viendo, pero ayúdenos a poder llegar a más personas. Eso nos va a permitir a nosotros poder seguir añadiendo material, mantenerlo actualizado. También eso nos ayuda a poder mantener activo a los co-instructores que nos dan una mano para que ustedes puedan terminar este curso de la mejor manera posible cuando ustedes tengan dudas. En general, por favor, recuerden si pueden, compártanlo en sus redes sociales. Ayúdenos a llegar a más personas, especialmente a todos aquellos en los cuales ustedes creen que este curso de Chat 100 les puede servir. En fin, ahora sí, eso era lo último que se me olvidó decirles y comencemos ahora sí con los componentes a partir de la próxima clase.